Bueno, esto se hizo una movida rápida porque vimos como estaban destruyendo este espacio natural que es un espacio de todos, de deportes no convencionales, tanto puede ser bicicleta, puede ser moto, puede ser cuatri, puede ser pedestrismo y también para las escuelas que vienen acá a pasar días de recreo y bueno, realmente esto lo están destruyendo todo. Es una lástima porque esto es de la comunidad y bueno, nos encontramos que de un día para otro empezaron a meter máquinas y bueno, se puede ver lo que era un área natural, ahora está todo destruido. ¿Hace cuánto se enteraron, se notificaron de esto y concretamente a quién pertenecen estas acciones? No, a notificar, nunca fuimos notificados de nada, acá nos encontramos que estaban trabajando las máquinas y bueno, nos dimos cuenta que estaban trabajando, le preguntamos a la gente que estaba trabajando y ellos nos avisaron que estaban haciendo una base para empresas y bueno, nos contaron que no solamente va a venir esta empresa sino van a venir otras empresas más y van a destruir todo esto que es natural y que también son un impacto ambiental grandísimo porque destruyen todas las bajadas naturales de agua con el riesgo que eso implica y bueno, y nos sacan lo poco que queda en Centenario, tanto para Espacios Verdes como para hacer diferentes actividades tanto para nosotros, para chicos, para todo tipo de personas que quieren pasar un día al aire libre. Teniendo en cuenta que es un lugar icónico para la ciudad, ¿qué es lo que dice el Intendente Bertolti al respecto? No, realmente no sabemos nada, queremos hablar con él, porque bueno, nosotros no estamos para nada en contra de lo que es el crecimiento de la ciudad, es más, queremos que vengan empresas, todo eso, pero no queremos que lo hagan en estos lugares así, que son totalmente naturales, que vengan en otro espacio, que le den en otros lugares, pero nosotros no queremos que nos saquen este único lugar que está quedando para nosotros. Bueno, son varios los vecinos, hoy las medidas significaron o tuvieron que ver con frenar las máquinas. Sí, sí, se hizo una movida, esta movida se empezó en cuestión de horas nada más, hay muchísima gente más, por hoy las máquinas, bueno, no van a trabajar, gracias a la persona que está a cargo que pararon las máquinas, pero bueno, la idea es que nos reciba Javier y que nos dé una explicación y tratar de parar esto, porque si esto sigue realmente no queda nada acá. Nuestra movida no es para nada política, es todo un grupo de amigos, un grupo de vecinos que queremos preservar esto, que indirectamente le sirve a él, porque tener un espacio para el recreo, para sacar a la juventud de la calle, para muchas cosas, para el deporte, el deporte hoy por hoy es una de las tantas soluciones que hay para la juventud, la cultura, los mismos colegios que vienen a pasar acá días, yo creo que él nos tendría que hasta apoyar a nosotros, porque es por el bien de la comunidad.